Esta serie de videos relativos a la demonología y angiología judio-cristiana obedece a una investigación de mi parte desde hace muchos años que yo vengo realizando para integrar en la psicología profunda del inconsciente colectivo los arquetipos de la sombra y del sí mismo planteados por el gran psicólogo Carl Jung. Ese arquetipo de la sombra tiene que ver con todas aquellas figuras simbólicas que nosotros referimos a la maldad y que al ser terribles para nosotros y causarnos terror nosotros negamos y reprimimos en el inconsciente y desde allí haciendo un trabajo maléfico sobre nuestra personalidad el arquetipo en sí mismo igualmente refleja y lleva todas las imágenes luminosas que podrían sintetizarse en todos los santos, derviches, budas que han existido en la humanidad todos los seres de luz por su misma naturaleza tan elevada y tan inalcanzable a veces a nuestra personalidad nosotros las reprimimos y las negamos y desde esa negación no pueden brindarnos muchos elementos y cualidades que serían valiosos para la personalidad, más bien quedan relegadas detrás de la sombra y al quedar en la sombra este arquetipo adquiere mayor poder. para mí ha sido un proceso lento comprender el poder patogénico o enfermante que tienen la sombra y el poder psicoterapéutico que tienen los símbolos de los ángeles tanto demonios como ángeles tienen un potencial de ayuda en la psicología cuando se saben gestionar bien y este proceso ha sido una destilación del aprendizaje que he obtenido en mi práctica como profesional sobre todo en el acompañamiento narrativo psicoterapéutico que realizo aproximadamente desde hace 5 años. Existen diferentes rituales simbólicos para liberarse de los efectos negativos de las pasiones oscuras yo uso este término siguiendo el ejemplo del gran y genial psicólogo italiano Roberto Azzaioli que prefería llamar pasiones a lo que en el catolicismo y en las religiones judíos cristianos se llaman pecados este psicólogo para ser florentino tenía una influencia muy fuerte del catolicismo y llevó un proceso de integración de estos elementos culturales occidentales de hecho la práctica psicoterapéutica de Roberto Azzaioli se llamó psicosíntesis en contraposición al psicoanálisis de Simón Freud el austríaco Simón Freud no es lo mismo un austríaco que un florentino y para integrar estas cualidades, imágenes luminosas, judio cristianas es necesario también darse la oportunidad con esta explicación que estoy dando yo no pretendo negar o afirmar la existencia metafísica tanto de demonios como de ángeles está fuera de mi alcance como ser humano hacer eso y era algo que el maestro Carl Jung también afirmaba lo que pretendo es describir como estas imágenes de ángeles y demonios al ser usadas de una forma respetuosa y efectiva en terapia y acompañamiento narrativo pueden ser una herramienta de trabajo que puede transformar la personalidad hacia mejores caminos que era el mensaje que quería dar con respecto a todas estas imágenes que estoy publicando en videos porque si no hago la explicación pudiera ser confuso y aterrador para varias personas y como lo he dicho en otras oportunidades estas imágenes que son símbolos para personas que tienen un equilibrio psicológico en personas con desórdenes psicóticos o muy sensibles son absolutamente reales así que debemos conocerlas y manejarlas con respeto y cuidado